Open up the sky Que buena Nice, Brim, dude, nice, man Tío, el único pibe que sirve para algo en esta partida, tío, es increíble, cabrón Eh, what? El Brimstone seguro, chaval El Brim El Brimstone El Brimstone estaba haciéndose 4Ks, 3Ks, casi todas las rondas Hola, chicos ¿Tienes alguno de ustedes está mal? Sí, sí Ok